Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Ethereum 2, 6.400 dólares y otras muchas cosas son los temas de este vídeo. Este será un vídeo bastante meditativo porque tenemos el ruido de la lluvia por encima de nosotros. Y sé que a muchos de vosotros nos molestará, pero para mí de hecho es bastante emocionante. Me encanta el sonido de la lluvia de fondo. Y quiero hablaros de algo que es muy importante para Ethereum. Ethereum tiene ciertas tendencias, ciertas características, y una de esas características es que le encanta respetar líneas de soporte y resistencia durante bastante tiempo. Y quiero mostraros por ejemplo esta línea de aquí, la cual Ethereum fue capaz de aguantar durante una cantidad de tiempo asombrosamente larga. Si nos fijamos en esta línea de soporte dibujada aproximadamente así, no está perfectamente dibujada, pero podemos ver que empezamos a utilizar esta línea como soporte allá por el desplome de marzo de coronavirus. Y el hecho es que interactuamos con esta línea de 2020. Y el hecho es que interactuamos con esta línea de soporte de forma bastante consistente durante un periodo de tiempo bastante grande, utilizando esta línea de soporte continuamente durante casi dos años. No exactamente dos años en esta ocasión, pero por poco. Y la verdad, eso es bastante tiempo en el que Ethereum estuvo utilizando la misma línea de soporte. Y el motivo por el que digo esto es que si consideramos Ethereum a lo largo de toda su historia, ¿es esto todo lo lejos que podemos llegar? Sí, creo que sí. Y el hecho es que Ethereum solo lleva por aquí unos 6-7 años. Así que de hecho, esta gráfica nos cuenta toda su historia. Y puedo dibujar un par de líneas horizontales para poner esto bien en perspectiva para vosotros, chicos. Solo perdimos esta línea de soporte aquí. Y durante todo este periodo de trading para Ethereum, de hecho, lejad que dibuje una caja, Ethereum respetó esta línea. Y de nuevo, cuando consideramos la edad de Ethereum, lo joven que es, y tenemos en cuenta que ha estado respetando un nivel durante tantísimo tiempo, Esto nos dice que cuando tenemos estos niveles de soporte a largo plazo, deberíamos prestar atención. No deberíamos restarle importancia como si no fuera para tanto. Esto es algo de lo que realmente quiero que seáis conscientes. Porque ahora, potencialmente, tenemos una línea que es una versión alcista de esto. Obviamente, cualquier línea diagonal como esta, generalmente no puede durar para siempre. No podemos utilizar estas líneas para siempre, y hay un millón de ejemplos de cómo hemos fracasado en ellas en el pasado. Son buenas para mostrarnos la dirección y la fuerza de la tendencia, pero aparte de eso, es peligroso utilizarlas a largo plazo. Así que lo que quiero mostraros es una línea muy similar, que potencialmente nos muestra cómo Ethereum podría llegar mucho más alto. Y tengo muchas otras cosas geniales que enseñaros en este vídeo. Pero bueno, ¿qué pinta tiene esta línea? Está justo aquí. Y antes de continuar, tengo que dejar esto muy claro. Estoy en la escala logarítmica ahora mismo. Esto no funcionará en la gráfica lineal. Muchos, ¿cómo decirlo?, traders, expertos, dicen que la escala logarítmica es la escala que realmente deberíamos utilizar para analizar estos mercados. Especialmente cripto porque es muy volátil. Y no vamos a profundizar en esto en este vídeo, pero estamos usando esta escala logarítmica ahora mismo. Si no sabes lo que significa, significa que esto básicamente escala en términos de puntos de porcentaje, y no en términos de una progresión lineal. Puedes ver que todas las líneas aquí tienen el mismo peso, 1000 dólares, y mientras tanto en la escala logarítmica no todas tienen el mismo peso en dólares, sino en porcentaje. Todas estas líneas representan sobre un 7% de acción del precio, mientras que previamente esto representaba 200 dólares de acción del precio. Así que lo que podemos ver por esta línea, que potencialmente es aún más importante, es que hemos estado obedeciendo esta línea no solo como resistencia, sino que también un poco como soporte. No demasiado, pero sí que tenemos un toque aquí, y otro toque aquí, y para mí esto hace que sea una línea aún más importante. Si solo hubiéramos utilizado esta línea como soporte o solo como resistencia, estaría bien, esto no está mal. Pero si la hemos utilizado como ambos, esto nos muestra que no solo los Bulls han tenido la oportunidad de confirmar que esta línea sigue siendo cierta, sino que también la han tenido los Bears. Y esa es una distinción muy, muy importante, porque significa que si somos capaces de romper esta línea, podríamos ver una ruptura bastante significativa. Y más o menos estamos en el momento crucial ahora mismo, porque lo siguiente que quiero enseñaros os mostrará que de hecho hay bastante presión en Ethereum ahora mismo. Y de hecho este es exactamente el mismo nivel de soporte en el que nos llevamos fijando desde hace un tiempo en otra gráfica de Ethereum. Este es el mismo nivel de soporte desde el que predije rebotes, y es el mismo nivel de soporte hacia el que sorteé Ethereum. Donde conseguí sacar este beneficio del que ya os he hablado. Y de nuevo, todo esto es un estudio dentro de Forthlays VIP, y si todavía no estáis dentro, no sé qué estáis haciendo y perdiendo el tiempo. Echadle un ojo con el primer enlace de la descripción, luego el botón de arroba Forthlays al fondo de cualquier publicación en Forthlays Gold, y luego enviar mensaje para preguntarme cómo unidos a VIP. Esto es, pondrá un chat directo conmigo, y si no respondo yo lo hará uno de mis asistentes, y os daremos toda la información sobre Forthlays VIP y cómo unirse. Y volviendo a las gráficas, este es un nivel que sabemos que es importante desde hace bastante, y si volvemos a esta otra gráfica para demostrar por qué, es porque hemos formado reversiones bastante importantes en esta zona de soporte. Si nos fijamos en esta zona de soporte aquí, estamos viendo un buen rebote al alza, desde básicamente los 1.800 dólares, llegando a subir hasta básicamente los 3.000, y todo en una sola subida muy rápida. Y luego aquí tenemos otro movimiento, que aunque es bastante más pequeño, también es bastante importante, y entonces el último de aquí fue de hecho un nuevo máximo histórico, lo cual fue fenomenal. Y en resumidas cuentas, esto para mí significa que este es un nivel muy muy importante, y ahora básicamente estamos siendo estrujados entre esta línea y el nivel de soporte. Así que una ruptura debería estar cerca, y hay muchas otras indicaciones que nos muestran que la ruptura podría estar cerca. El open interest, o interés abierto, está muy alto. Por desgracia, no puedo enseñaros esto en este vídeo, pero podéis tomarme la palabra o buscarlo en Google, pero el hecho es que está muy muy alto. El open interest normalmente nos mostrará si un gran movimiento está a punto de llegar, y creo que de hecho es bastante obvio. Creo que todos sabemos que hay un gran movimiento enroscándose, preparándose para ocurrir. Especialmente cuando vemos cosas como Bitcoin, que en líneas generales ahora mismo está traideando y lateralizando, y esto, obviamente, es lo que precede directamente uno de esos grandes, grandes movimientos al alza, o a la baja, cuando tenemos un periodo de volatilidad relativamente baja, en este caso durante unos 24 días, y fue seguido directamente por un gran movimiento volátil. Y me parece que esto es algo que podríamos ver ahora mismo, ya sea al alza o a la baja, porque todavía no quiero sacar esta conclusión, pero simplemente os digo que ahora mismo el tiempo potencialmente nos muestra que algo debería suceder relativamente pronto. Y obviamente aquí estamos muy acercados. Estas dos líneas, esta resistencia y este soporte, no se encontrarán hasta dentro de aproximadamente unas dos semanas. Así que todavía nos queda bastante tiempo si lo miramos así, pero esto sigue siendo algo a lo que merece la pena prestar atención, en mi opinión, porque significa que podríamos estar viendo algo de presión siendo aplicada al mercado en estos momentos exactamente. Y el siguiente tema de lo que quiero hablaros es ¿a qué dirección podría acabar rompiendo todo esto? Y quiero decir, si ahora esto alcanza este nivel de resistencia y luego se desploma, quiero decir, a veces solo se desploma un poquito y luego vuelve a subir, o incluso menos y luego vuelve a subir, pero otras veces esto desencadena caídas muchísimo más sustanciales. Y dado que ya llevamos un tiempo enroscándonos, sea cual sea el siguiente movimiento, como ya he dicho, yo me esperaría que fuera uno bastante importante. Así que si esto acaba estampándose contra esta línea de resistencia y saliendo a la baja de esta zona de consolidación, potencialmente podríamos ver una gran caída para Ethereum. Y esto, por desgracia, solo es el resultado de que Ethereum subió muy rápidamente. Digo esto con todos los activos. Y los que llevéis suscritos al canal un tiempo, dándole a like a estos vídeos y todo eso, lo sabréis muy muy bien. Cuando subimos muy rápidamente, no somos capaces de establecer soporte, básicamente porque no nos estamos encontrando con ningún tipo de resistencia en la subida. No encontramos resistencia aquí ni aquí. La única verdadera zona de resistencia que vemos en esta gráfica más o menos se encuentra en los 300 dólares. Y no es sorprendente ver que los 300 dólares acabaron siendo una zona muy importante para este mercado. Si ahora dibujo esta caja y dejo que la gráfica se reproduzca, podéis ver que en esta zona en la que no encontramos nada de resistencia, caímos muy rápidamente. Y si ahora reproducimos esta gráfica, tan pronto como perdimos este nivel de los 300 dólares, de nuevo nos desplomamos muy rápidamente hasta esta pequeña zona de consolidación en los 80 dólares. Este, de hecho, fue el máximo para Ethereum, lo cual es muy importante. Y ahora podéis ver cómo interactuamos con esta gráfica, pero no fuimos capaces de penetrarla. Así que esta zona de resistencia tan importante nos ofrece tanto soporte más adelante, como resistencia cuando volvemos a caer por debajo de ella. Y eso es lo que sucede cuando tenemos historial del precio. Pero si ahora reproducimos esta gráfica hasta el día actual, y podéis ver que este nivel de los 300 siguió siendo una zona de resistencia muy, muy importante durante bastante tiempo. Y si estabais viendo el canal por aquel entonces, recordaréis que me volví muy altista con Ethereum en estos rambos, advirtiéndoos que no solo potencialmente alcanzaría ese máximo histórico, sino que también lo excedería. Y obviamente a mucha gente no le gustó esta advertencia, pero llevamos años con el canal de Forflies prediciendo estas cosas. Y obviamente seguimos muy fuertes, lo cual es genial. Y lo que tenemos ahora es que, dado que este rally ha sido tan explosivo al alza, desde esta línea amarilla hasta esta otra, mirad, si ahora perdemos esta línea amarilla, no hay ningún lugar en este rango en el que hayamos encontrado resistencia. Así que las siguientes zonas en las que yo me podría esperar que Ethereum potencialmente encontrara algo de soporte, será este máximo histórico, que será un nivel de soporte psicológico, y por debajo de eso estoy fijándome en los 800 dólares, y aún más abajo me fijo en los 300 y 400 dólares respectivamente. Así que si Ethereum fracasa en este nivel, potencialmente podríamos ver grandes caídas. Hablamos de una caída del 20% hasta su anterior máximo histórico, si fracasamos ahí, estamos hablando de una potencial caída del 55%, y si fracasamos ahí, y esto sería el reinicio completo del mercado, en mi opinión, y hablaríamos de un 78% de caída desde el precio actual. Así que una caída bastante sustancial. Y honestamente no creo que nada de esto vaya a suceder. Creo que Ethereum tiene muy buen soporte aquí, así que la siguiente cosa que quiero mostraros es simplemente esta gráfica de aquí, para ilustraros cómo llevamos bastante tiempo utilizando esto. Obviamente esto no es en donde estamos ahora mismo. Esta es otra línea previa muy similar a este, y que fue muy importante para el mercado. Esta la respetamos desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019, básicamente un año completo. Y dejadme ver si puedo dibujar esto para vosotros, chicos. Quiero utilizar una gráfica diferente en la que no tenga otros dibujos. Dejad que borre todo esto. Y ahora cambiamos a la gráfica diaria, retrocedamos hasta 2018, y ahora todo lo que tengo que hacer es dibujar esta misma línea, básicamente así, hasta marzo de 2019, que tiene básicamente una pinta como esta. Más o menos así. Esa es esencialmente esta misma gráfica que tenemos aquí dibujada. Y la lluvia se está poniendo muy muy extrema ahora mismo. Pero espero que sea relajante para vosotros, chicos. Pero bueno, el hecho es que esta línea acabó siendo muy importante para Ethereum. La estuvimos utilizando tanto como resistencia como como soporte, lo cual son unas circunstancias muy similares a las que tenemos ahora mismo. Y por supuesto, este nivel de los 80 dólares era el equivalente a nuestro nivel actual de los 1.700 dólares. Esta es la consolidación y además también fue el mismo absoluto que tienen establecido durante este mercado bajista de 2018. Y cabe la pena destacar que no hemos vuelto a bajar a este nivel desde entonces y no hemos estado por debajo de este nivel desde abril de 2018, lo cual es básicamente hace 5 años. Así que hace muchísimo que no bajamos a estos niveles porque aquí acabamos teniendo esta ruptura alcista. Y las similaridades son enormes porque si acabábamos fracasando en este nivel, el siguiente nivel de soporte sería un 40% por debajo. Así que de nuevo, si ahora consiguieramos desplomarnos un 40%, esto nos colocaría aproximadamente sobre los 1.000 dólares. Una caída muy muy grande. Así que hablamos de catástrofes potenciales muy similares a las que estamos enfrentando ahora mismo. Pero acabamos formando un rally muy impresionante. Desde este punto de ruptura hasta su siguiente gran máximo, tuvimos un rally del 200%. Pero de hecho, esto lo tengo dibujado aquí de forma correcta. Desde el punto mínimo en el que retesteamos esta resistencia, hablamos de un rally al alza del 240%. Y esto nos pondría exactamente en los 6.400 dólares ahora mismo. Lo cual, honestamente, sería absolutamente fenomenal. Tenemos situaciones muy similares aquí. Fijaos en esto. Incluso teníamos una enorme nube de Chimoku que potencialmente le estaba ofreciendo resistencia a Ethereum. Y la verdad es que no importó. Pero no importó. Ethereum consiguió ignorarla y atravesarla con su rally al alza. Y ahora mismo potencialmente estamos viendo las formaciones de algo similar. Lo cual sigue dándonos este genial objetivo de potencialmente una subida del 240% hasta los 6.400 dólares. Y eso es algo que quiero que tengáis en mente porque, de nuevo, desde un punto de vista psicológico, por supuesto que estamos muy bajos en este índice de miedo y codicia. Básicamente estamos rebotando en este índice de miedo y codicia entre los 14 y los 10. De los 10 hasta los 14. De los 14 hasta los 10. Y por aquí, de los 10 a los 12. 12 a 11. Plutuando un poco en estos niveles. Hasta un máximo de 14. Y volviendo a caer hasta los 10. Estamos atascados en territorio de miedo extremo. Pero esto puede cambiar muy, muy rápidamente. Lo único que necesitamos para cambiar el sentimiento de este mercado es subir por encima de alguna de estas anteriores asociaciones alcistas. Por ejemplo, subir por encima de los 2.000 con algún tipo de convicción. Y ahí es donde empezaremos a ver este índice de miedo y codicia moverse más y más hacia territorio neutral. Y lo único que hace falta para esto es una gran orden de compra que llegue y haga que el mercado se dispare 100 o 200 dólares para que la gente vuelva a estar muy emocionada de nuevo y vuelva a empezar a comprar Ethereum de nuevo. Y de esa forma, potencialmente, esto podría acabar explotando al alza. Y obviamente, todo esto también es muy, muy emocionante. Así que esto es algo en lo que tendré el ojo puesto en estos mercados. Por supuesto, tanto Bitcoin como Ethereum se encuentran en el cilio en estos momentos. Pero lo que veo ahora mismo fijándome en estas dos líneas son algunas señales de que ya podríamos estar en el fondo. Y el motivo por el que os estoy señalando todo esto es porque nadie quiere hablar de esto y no es que necesariamente esté poniendo realmente mucho dinero en estas ideas aunque sí que he comprado Bitcoin en Spot hace una semana más o menos. Básicamente cuando estaba en este mínimo de aquí aunque la verdad es que también shorté Ethereum. Así que estoy haciendo un poco de hedging. He hecho algo de dinero en mi long y también en mis shorts lo cual es genial y todo esto fue dentro de Forplace VIP y todos estos trades están sucediendo en Bybit. Así que si queréis echarle un ojo y registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción esta es la misma plataforma que yo utilizo para tradear y al hacerlo y hacer vuestro primer depósito os llevaréis algo de dinero totalmente gratis como agradecimiento por utilizar mi link. Así que si esto os interesa es absolutamente genial. El enlace está en la descripción. Y eso es todo chicos este es mi análisis de Ethereum y Bitcoin para hoy. Si os ha gustado ya sabéis qué hacer. Machacad esos likes suscribíos si aún no lo habéis hecho dadle a la campanita y todo eso y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.